Hola chicos, y hoy tengo un euro, ¿y tú? Yo también tengo un euro Pues, ¿animea qué vamos a hacer? Si lo habéis eliminado, vamos a comprar cromos de Adrenalin ¡Vamos chicos! Hay una carta, y por cierto, en este domacén está la caja Y a mí me encantaría comprarla en otro vídeo Pero chicos, si queréis que haga un vídeo de la carta Tenéis que suscribiros al canal y darle like a ese vídeo Para que se ha matado Pues ya está, pues muy bien, uno para cada uno Mira, y así, a ver, espérate Así tenéis más ¡Ale, de nada! Gracias, gracias, que vaya bien ¡Gracias! ¡Halo, lo que nos ha dado! Chicos, miren lo que nos han dado Más cartas, una persona, tres cartas ya tenemos Pues vamos chicos, vamos a hacer el vídeo de este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola chicos! Y hoy, hemos comprado un paquete Pero, como hemos entrado en una tienda mágica Y como ayer era San Jordi ¡Nos han regalado esto! Pero, lo más importante es que pone Y con un nuevo balón de oro Excelencia Vale, hay muchas cartas Dos paquetes Habrá un montón de cartas Un nuevo balón de oro Y no, tres paquetes No tardamos mucho y empezamos Antes de todo y también con nueva serie especial Que se olvidó decirlo Sí Vale, pues ahora vamos a abrir esto Son súper buenos Y vamos a ver lo que hay La primera página La primera página La segunda No Hay muchas cartas Y ya está ¡Joaquín! Odio a Joaquín, Nino y Ollar Oye, Rana Guantes de oro Titanes Se viene lo mejor 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 Superhéroes Y ahora Balones de oro Los nuevos que decía No es que, claro, no son nuevos Son viejos Mira Superhéroes Y los balones de oro Mira Balones de oro Mira Los balones de oro Nos enseñan Mira Este es Messi Este Messi Este Olac Este Ventema Este Ramos No Y este Luis Suárez Este Olac Y este Messi Edición limitada Vale Aquí seguramente es para jugar a su juego Sí La carta índice Y aquí ya te dice un cartas Y aquí también nos enseña la caja Ya nos enseña la caja Que también la compraremos Si apoyáis este vídeo Y también dice que habrá una nueva carta Que se llamará Edendar DIC Edición limitada Edición limitada Y también quedan los sobres premium Que pueden salir Que mirad Que pueden salir Estos jugadores Que están firmados Y también Saúl Premio Moro Después nos enseñan Y No sé Estos jugadores Este es un nuevo fichaje Pero yo tengo nuevos fichajes Pero yo tengo nuevos fichajes Yo tengo muchos nuevos fichajes Vale Estos tres paquetes Estos abriremos Bien Estos son los normales O sea que sí Porque no pone No pone Que son especiales Por eso empezamos con el dejo Y también porque no tiene la X Sí Aquí de un euro Aquí X Vale Por eso ahora empezamos con el dejo Yo primero Vamos a ver De delante Vamos a ver Primera carta Primera carta Tenemos al primer jugador Tercer jugador Escudo Levante Y delantero Será Esto una caca Una mierda Una gilipollas Otro gilipollas Y esto Estos son cartas malas Porque ya las tiene Sí Porque ya las tengo Y estas No lo sé Estos seguramente no Mirad Ahora te toca O las tijeras Y abriré A ver A mi me interesa Las cartas tan buenas Que le están apareciendo Las cartas tan buenas Las cartas tan buenas Yo Rakitic Que no lo tengo Es cacavaca Yo quiero Por el Defensa Va a coger El defensa Yo Tu primero Vale Yo los dos Nadie Venga Dejame Yo delantero Tan tan Tu primer Ídolo Y no sé si lo tengo Y diamante De esto lo tengo Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Ahora me toca Y abrimos el paquete especial Mejor dicho Uno de los paquetes Uno de los paquetes especiales Mirad La primera carta Que la venga Vale Pues Tengo todas Chicos Tengo todas Estas cartas Y este delantero Es Tan Tan Venga Quiero ver Venga No Ven Que gíralo Diego Acosta Factor Gol Lo tengo Diego Acosta Factor Gol Este es chulo Si está guay Lo cierto es que yo lo tengo Es el primer factor Gol que he tenido en mi vida Pero para mi es algo bueno Porque es una carta buena Y se puede cambiar Ahora abriremos Uno de mis De mis dos cartas especiales No son cartas Son paquetes Paquete Lo que sea Pero hay cartas dentro Ahora estás abriendo un paquete Las cartas que hay dentro Físicamente Estamos hablando de un paquete Porque tenes en la mano un paquete Ahora las cartas Se me ha dado Morenete Vale Una de López Miquel Rico Vale El escudo El escudo Y el defensor También será una mienda Y ya lo tengo Todas las cartas De este paquete Esta montaña Todas estas montañas Son las que ya tiene Estefan Y estas son las que probablemente No tendrá No Probablemente No Probablemente No Tengo el último paquete Tengo que lo amisté mal Y no lo puedo sacar El último paquete No Necesita Ah, no, que vale Uy, ya se ve La primera Nuevo fichaje No Vale Merde 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 Seguro 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 De 10 guantes De oro Normal No, es que Y no lo tengo Y no lo tengo Pues, ya, pues lo pongo acá No, lo tengo El último paquete El último paquete Vamos a ver Tengo que ir a cortar una carta La última pene Como había cortado una carta Sí, he cortado una Ajá Y defensa También es una Diamante Ya los tiene Todos No Estaba Y este Tajo Pues, ya, pues Así Todas las cartas Ya, tenemos Muchas cartas Ha sido muy interesante El vídeo De hoy Podemos hacer un pequeño resumen Ya, con Ansu Fati El vídeo es perfecto Estas cuatro cartas Me han hecho la vida Me han hecho la vida feliz Es un tonto Es un tonto No, no Dámela 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 Mirad Es una rata Mirad Con este concluso Tenemos algo bueno Que es Ansu Fati Antonio Fernández Uy, Goyimon Y Okantiki Okantiki También tenemos a Rakitic Ah En, Nesiri En, Nesiri Savic En, José María José María José María José María María José María No, José María No, José María Ah, vale José María Morren Y Morente Y estos son los que Ya tenía Pero es más importante Lea su nombre Porque el vídeo Ha sido un mercado Super bueno Me han regalado Un montón de cartas Y muchas gracias Al mercado Que me lo han regalado Me han regalado Un sufat y A muchas cartas más Gracias Al mercado Muchas gracias A todos los que Habéis visto este vídeo Os deseo Mucha suerte Y si queréis suscribiros Al canal Dar like al vídeo Si os ha gustado Y Hacer lo que tenéis Grosso Adiós Más Dejá lo que tenéis B запrojarse Juntos Sí Más Más Más